Amigos, el huapango arribeño es una tradición que recibimos, recibimos lo entregado y entregamos lo recibido. Voy a dejarle el espacio a un relevo generacional, a un joven trovador. Viví más de cuatro vidas, como poeta guapanguero, y si mañana me muero, quedan lumbres encendidas. Un aplauso para Vincent y el trío Descendencia López. Hay que sembrar alegría, hay que sembrar dignidad, hay que sembrar remedía. Hay que sembrar libertad, hay que sembrar alegría, hay que sembrar dignidad, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar libertad. Yo no supe de Asadón, ni de Milpa, ni Potrero. Soy un MC Guapanguero de la globalización, pero no es contradicción decir en mi canturía, que en toda la serranía, para liberar el quebranto, con música, baile y canto. Hay que sembrar alegría, hay que sembrar dignidad, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar libertad. ¡Suscríbete al canal! Ya no es tiempo de moliendas, ni de calzones de manta. Hoy el Facebook nos encanta, compramos todo en las tiendas. Ya no se cuentan leyendas, hay demasiada apatía. Por eso con energía, para que otro tiempo se abra con la flor de la palabra. Hay que sembrar alegría, hay que sembrar dignidad, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar libertad. No se cuentan leyendas, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía. Hoy en nuestra sociedad valores se han trastocado. Mucho se ha deteriorado la vida en comunidad, falta sensibilidad, cariño, luz, empatía. Frente a la vida frente a tanta egolatía, como los abuelos de antes, viendo por los semejantes. Hay que sembrar alegría, hay que sembrar dignidad, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar libertad. Frente a la vida frente a tanta egolatía, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía. Frente a la vida frente a tanta egolatía, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía. Frente a la bruma, grupo firme o peso pluma, son musiquita chatarra, que la industria nos embarra como cualquier mercancía. Frente a tanta porquería de corridos belicones, vivan jarabes y sones. Hay que sembrar alegría, hay que sembrar dignidad, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar libertad. Hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía. Por eso hay que aprovechar nuestro paso por el mundo y hacer de cada segundo un camino por andar. No debemos naufragar en el mar de la apatía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo, sin miedo a cada segundo. Hay que sembrar alegría, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía, hay que sembrar rebeldía. No debemos naufragar en el mar de la apatía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. No debemos naufragar en el mar de la apatía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, es también arroyo seco un arroyo de poesía. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y algarabía hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y huasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Con arribeño y hoasteco hay gusto y algarabía, si es tan breve la estadía de nuestro ser en el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora que júbilo Checo, ahora que júbilo Checo. Su presencia me ilumina, saludo a Brenda Karina, amiga de Arroyo Seco. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.